Y parecieras cuéntame, con esto parecía ser, los miedos que ocultabas, voltean para murmurar, y sabes que podrían herirte, tal vez no mucho te importara, pero nada parecieras en mi. Estoy cayendo, falleciendo, todo ya lo perdí, tus mentiras ocultaste, pero tú me se fue doler, y todo lo que veo allí, me hace sonreír junto, a ti, si sabes que no intento herirte, pero no te importa para mi, y nada pareces en ti. Estoy cayendo, falleciendo, no puedo respirar, ayúdame, estoy herida, nada queda, ya estoy perdida, ayúdame. Oh 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 Oh, 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 oh Estoy cayendo, falleciendo, nada queda ya Ayúdame, estoy herida, fallecida, no puedo respirar, ayúdame Estoy cayendo, falleciendo, nada queda ya, ayúdame, estoy herida, fallecida, no puedo respirar, ayúdame Estoy cayendo, falleciendo, nada queda ya, ayúdame, estoy herida, falleciendo, nada queda ya, ayúdame